Qué locura, tío. Como el culo, tío. Huele a meao, cagado. Ahí querían poner, en una plaza de ahí, querían poner un parque y flores y eso. Y fuimos nosotros y dijimos que no las pusieran. No, ¿por qué? Las iban a romper. Mirad. Mirad, esto es lo que se quemó, ¿verdad? Sí, sí. Esto es la parte, este edificio se quemó. No hay ninguna deuda. Cuando iba a los barranderos que van una vez al mes, porque es como que tienen miedo, como que van a coger la... Ah, vienen una vez al mes, los barranderos. Ojalá cinco meses. Es como que van a coger la... Como que van a coger la gripe. La gripe. Las zapatos pues siempre hay conflictivos. Las familias se chocan. Sí, es el que saben la tir. ¿Mejor recomiendas comprar una casa por 15.000 euros aquí en este barrio? No. No. Hay muchos pasos que pasan y es como que te miran como... A ver cómo te miro yo a ti. Te ha dicho algo para que me mires esto así. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos todos a la zona piedecalle. Me encuentro delante del Ayuntamiento de Valladolid. Mirad qué bonito es. La verdad que el edificio es precioso, pero parece que la entidad ha dado la espalda al barrio que voy a visitar hoy. El barrio que muchos dicen que es el más temido de la ciudad. Y en que en muchos de los comentarios de mi último vídeo de Valladolid en el que iba al barrio de los pajarillos me decíais que yo no podría entrar allí. Que no me iban a dejar o que no me iba a atrever al ver cómo era el barrio. Así que bueno, cuando leí todos vuestros comentarios decidí emprender este nuevo viaje a la ciudad para visitar las viudas de Valladolid. Como os he dicho estoy delante del Ayuntamiento que es ese edificio de allí y me encuentro en la Plaza Mayor de Valladolid que la verdad que es preciosa. Es un encanto. No tanto como el barrio que veremos hoy que obviamente no tiene estas infraestructuras y que además se construyó muy deprisa y corriendo. En el año 60 cuando Valladolid se vio necesitada de construir viviendas dado la expansión industrial que tenía en ese momento. Entonces mucha gente vivía en barracas, mucha gente vivía en poblados chabolistas, como bien sabéis los que conocéis un poco la historia de España. Y la construcción fue promovida por la Jefatura Provincial del Movimiento. En ese momento el gobierno franquista construyó todos esos edificios con un fin de propaganda con mucha velocidad. Los construyó rapidísimamente y de muy mala manera, como os he dicho. Querían que estuviera el barrio terminado el día 6 de mayo del año 1962, el día que la falange española cumplía 25 años. Por lo que así se hizo, se hizo una gran inauguración, vino franco, se bendició el barrio y entonces empezaron a llevar a las personas, a muchas de ellas que vivían en chabolas, a vivir a esa zona. Durante los años se ha ido cambiando muchísimo el tipo de vecindario que vive en el barrio. Ha habido sobre todo mayormente población gitana, pero desde hace unos años también vive gente rumana, gente marroquí y gente de muchas partes del mundo. Por lo que lo convierte cada vez más en un barrio multicultural. Para que os hagáis una idea de los problemas que tiene el barrio. He estado mirando un poco en Idealista lo que vale un piso aquí en Valladolid de unos 60 metros cuadrados con tres habitaciones, pues en torno a los 100.000 euros como podéis ver. Sin embargo, un piso en las viudas con las mismas características de tres habitaciones de 60 metros cuadrados vale 15.000 euros. Ahora sí, como te pone también en Idealista, viene con inquilino dentro, viene con Ocupa. No puedes hacer la visita, tienes que ya espabilarte tú mismo para echar al Ocupa. Ya sabéis cómo son estos procesos judiciales, lo lentos que son. Así que 15.000 euros, pero no puedes usarlo, no puedes ver el piso y a ver qué tal se vive allí. Pues lo vamos a comprobar ahora cuando vayamos al barrio. Antes de irme para el barrio, también quiero saber un poco qué opina la gente de Valladolid, que no es de las viudas, sobre el barrio. Vamos a preguntárselo. Pero los pajarios bajos y las viudas, el bronx. ¿Tú sabes lo que es el bronx? Yo sé lo que es el bronx, sí. Pues eso, lo mismo. Son lo mismo. Eso, si todo lo derroían tal polmillos amarillos de uve, solucionado. ¿Sí? Gracias. Váyatelo. Yo es que no conozco el barrio. No. No. ¿Y la opinión que tienen al respecto sin conocerlo? Mala. Bueno, no. Sí. Mala, mala. No sé si mala, mala, pero buena no. ¿Y ustedes irían al barrio? Yo no. No. No irían, ¿no? Yo creo que tampoco. También he sido rechazado por mucha gente que no quiere contestar ni hablar del barrio, así que me voy a ir ya para allá. Como muchos sabéis, desde hace un tiempo, un patrocinador de Barcelona Piedecalle es la catalana CBD desde que nos patrocinan. Bueno, he leído muchísimos de vuestros comentarios. Hay muchísima gente que la verdad que le encanta el producto, que lo ha probado, que ha comprado en la catalana con el código del 15% de descuento que tenemos desde hace ya muchísimo tiempo. 15% de descuento con el código BCNAPI de calle. Pero también ha habido alguna gente que puede estar un poco más en contra de que patrocinemos este producto en el canal. Yo os quiero contar que el cannabidol es un producto que no es nocivo ni es adictivo para la gente que lo consume. Al contrario, tiene muchísimos beneficios para mucha de esa gente que ahora lo prueba, que incluso hay muchas veces que un médico receta el cannabidol a muchísima gente que sufre de ansiedad y demás. Al ser un producto natural no es para nada nocivo como lo podría ser un ansiolítico o otras pastillas de farmacia. Sí que pueden ser muy, muy contraproducentes. Además, sé que muchísima de la gente que me ve, de la gente que consume los vídeos, pues fuma muchísimos porros, vaya, y algunos pues lo queréis dejar. Y una buena manera de dejarlo es pasarse al CBD, ya que la adicción que se tiene muchas veces se hace muy, muy complicada el decir lo dejo. Pues pasándote al CBD puede ser una buena solución para que esto ya no sea nocivo ni dañino para tu salud, como es fumar la marihuana con THC. Además, nada tiene que ser inhalado. Yo, por ejemplo, no fumo, pero sin embargo, sí que me va muy bien para a veces dolores de espalda, males movimientos, cremas, como esta que me dieron de Kipal Forte, que la he enseñado muchísimas veces, pero es que realmente la uso y me va muy bien. Y yo al principio podía ser un poco más escéptico y obviamente pues no acaba de verlo del todo, pero ellos me hicieron probar sus productos, sobre todo el tema de las cremas para dolores musculares cuando iba al gimnasio, si no hacía bien un movimiento y me fueron brutalmente. Entonces decidí meterme con ellos y que esponsorear en el canal porque la verdad que son una marca brutal y además es una gente espectacular. Yo de verdad, os dejo el link abajo como siempre hago con ese 15% de descuento con el código BELCENAPI de calle. Y nada, muchos de vosotros confiad en la marca porque yo os digo que vale muchísimo la pena. Tenéis aquí abajo el código, no os doy más la chapa, no os doy más la turra, que soy muy pesado. Y me voy ya para el barrio. Ahora sí nos metemos ya en las viudas, ¿no? A ver qué opinan. Aquí me han dicho que era el Bronx, que tenían que quemarlo. Pues yo quiero saber la opinión de la gente de allí, de verdad. He quedado con vosotros para que me enseñarais el barrio. ¿Cómo os llamáis? Alex. Alex y Pollo. Alex y Pollo. Escucha, vosotros visteis el vídeo que dicen los pajarillos en el otro barrio. Sí, sí. Los comentarios llenos de no vengas a las viudas. Las viudas es lo peor, no sé qué. Esto ya lo estás viendo tú, que es un barrio humilde, tranquilo y un poco más. Bueno, ahora veremos a ver qué tal. ¿Damos una vuelta? Sí, vamos una vuelta. Oye, a mí me molaría, si es posible, mostrar cómo es un edificio por dentro. Porque estos edificios se hicieron hace muchísimos años, en los años 60. En el 60, que lo hizo Franco. Y se hizo... Me cago en Franco, ahora por la tarde. Me cago en los esqueletos que tiene. Pero el barrio se hizo rapidísimamente, porque tenían que alojar a no sé cuántas personas aquí. Entonces, se construyeron mal. Y tienen problemas de aislamiento, problemas de frío, mucho calor en verano. Y esta es vuestra parte. Sí, aquí vivimos nosotros. Aquí tranquilamente podemos vivir. Sin que nadie meta problemas. ¿Se puede enseñar un edificio por dentro? Sí. No, por dentro no, hombre. Por dentro... Por dentro hay muchas cosas. Vale, vale. Mejor que no. Entonces... Vamos, es que está muy bien por dentro. ¿Sí? Sí. En esta parte, sí que están cerrados los portales. Sí, porque tuvieron que hacer ahí una cosa, pero... De 20 mil portales hay dos. No suele pasar, ¿no? Aquí veis un poco... Vaya. Para que veáis un poco cómo son... No me acerco mucho, ¿eh? Algo así. Mirad. Estos son dos portales. Y no me voy a acercar mucho. Pero para que veáis un poco cómo es esto por dentro. ¡Hola, carajo! ¡Socio, que somos nosotros! ¿Qué haces? ¡Ven a eso! ¡Ven, ven a Julio! ¡Ven, ven, ven! Te estás cortando el pelo, ¿no? ¿Qué? Te estás cortando el pelo, ¿no? Ahí está mi peluquero. Ese es así. Ah, ese es tu peluquero. ¿Qué tal? Y... Qué locura. ¿Pero ha acabado ya con tu corte? ¿Qué va? Estamos todavía en proceso. Estamos en proceso todavía. ¿Qué vale un corte de pelo, tío? ¡Van a su bostita y corta mi pelo! Pues lo cobra 10 euros. Los chanclas de mi madre. Me lo más. Darme un cigarro, socio, si tienes. Me querías enseñar una casa, ¿no? Sí, una casa de los gatos, para que la vea su gato. La verdad que de momento, por lo que estoy viendo del barrio, tiene su parte así más complicada, sobre todo con la cámara. Tiene sus cosas, sí. Como todos los gatos tienen sus cosas. ¿Cómo le llaman? Esta es la casa de los gatos. ¿Sólo viven gatos? Solo gatos. ¡Hasta luego! Y claro, aquí les dan de comer y yo no veo un gato aquí, ¿eh? Están escondidos por sus casitas por ahí dentro. ¿Y quién tiene esta casa? Pues no, nadie, está abandonada. Esta no la quieren de regalada. No, no, pues para limpiar todo esto es fripo, ¿no? Necesitas 20.000 euros para arreglar un poco. Por lo menos. Sí, bueno, y otros 20 para comprarla y ya está, joder, ¿y les echan comida aquí? Les echan comida. ¿Y que son gatos abandonados o...? Abandonados, pero les echan comida y todo. ¿Abandona mucho los gatos la gente aquí? Sí, sí. Sí, los animales en general. Está abierto también esta ventana. A ver, vamos a ver esta ventana. Mirad, es que tiene todo... Ten cuenta que hay veces el perro, sí, por aquí. ¿Sí o no? ¿Aquí dentro? Sí. Está bien, que ellos... Entiendo que los perros y los gatos entran solos, ¿no? Sí. ¡Guau! ¡Hostia, chicos! Eso no lo había visto nunca. Una casa abandonada para perros y gatos. ¡Va! 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 Andaba por aquí dando vueltas por el barrio y me he encontrado... Tú eres fan de la King League Gypsy, ¿verdad? Sí, yo juego a fútbol también. ¿Está bien? O sea, le va a hacer gracia cuando lo vean esto. Sí, porque hicimos también aquí en Valladolid, pero de fútbol sala, la King League. ¿Y qué tal? ¿Salió bien o qué? Bien, salió bien, salió bien. ¿Lo hicisteis en el barrio, en las viudas? De todos los barrios de Valladolid. Barrio de los Pajarillos, barrio de Huerta del Rey, unos equipillos. Hicimos la King League, pero poco en sala. Y cuéntame, ¿qué tal se vive en las viudas? Mejor como se debería. O sea, es más estereotipo que otra cosa. Más lo que hablan que otra cosa. Hay gente como en todo, ¿no? Gente buena y gente mala. A mí me han dicho que hay zonas que mejor que no hay ni entre. Es más lo que dicen. Es más lo que dicen. Por ejemplo, esta zona de aquí atrás no es buena. Pero si entras, habrá gente que te diga vamos a echar al capasado. No graves. Pero vamos. Están empezando a mejorar el barrio. Esto lleva un par de años, todas estas calles. Antes la cera era así muy pequeñina y no era doquín, era como cemento. Están empezando a remodelarlas. A reurbanizar lo mejor. Sí. ¿Se corta bien el ayuntamiento? Sí. Ahí querían poner en una plaza que hay ahí, querían poner un parque y flores y eso. Y fuimos nosotros y dijimos que no las pusieran. ¿No? ¿Por qué? Porque se la iban a comer los hijos. Las iban a romper. Ya. Dijimos, no os gastéis dinero porque las van a romper en dos días. Ya. O sea que... Pero ahora parece que nos están haciendo un poco más caso. Ahora parece. Oye, pues encantado de conocerte. A pie de calle. Y nada, que vaya muy bien. Viva la tienda. Ese tiene un negocio. El mejor restaurante de Valladolid tiene ese. Sí. ¿Cómo el alcalde? Sí o no. Ahí, en el arandino. Es el jefe del arandino. A pie de calle. El que hace los vídeos esos de la gitanos, del guardiola gitano y esos. Este es el que lo graba. ¿Cómo vamos? Bien. Ya iremos a tu restaurante. Dale. Cuídate, amigo. Venga, parcero. Gracias. Te voy a aprender palabras gitanas, ¿vale? No sé si tú sabrás gitanos. ¿Sabes lo que es? No te lo han enseñado en el instituto, ¿no? No. Yo lo sé eso. ¿Sabes lo que significa full para los vengues? Full para los vengues. No, ya me he estado vacilando. Ya lo sabes, ¿no? Seguro. No, no. No, no. ¿Sabes qué es? Ya sé por dónde vas, tío. Que no. ¿Sabes lo que es? No, no. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Que me van a meter por los comentarios y me van a decir que todavía no sé yo. Hable los gitanos. Tú cuando pasa algún gitano dices eso. Ya verás cómo va. Y ahora es cómo tengo que correr, ¿no? No. No te creo. No te creo nada, tío. Oye, ¿cómo os llamáis? Yo, Adrián. Encantado. Adrián? Abilio. El famoso Abilio, señores. Ah, ¿sí? Sois primos de él, ¿verdad? Sí, yo sí. Oye, vosotros también sois de las viudas, ¿no? Sí, soy yo aquí. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué tal se...? Con la fruta. Con la fruta. Y poco a poco, pues hombre. No se vive bien, pero se vive humildemente. Aquí es el barrio que me decían que mejor no fuera a grabar. No sé por qué. Aquí es como todo. En todos los barrios hay de todo, la verdad. Pero aquí si no te metes con nadie y vas a tu rollo, pues no hay problema ni nada. Aquí todos nos llevamos bien, nos rodamos, hasta aquí y para allá y hasta el centro del límite. ¿Y qué tal te ganas la vida ahí en el mercado, tío? Bien. Va a echar una hora que es a las 5 de la mañana. Claro, te vas a las 5 de la mañana. Me levanto muy pronto, pero bueno. Prefiero tener mi dinero humildemente. Claro. Hay gente que no se lo gana tan así, ¿no? Claro. Claro. Y eso genera problemas... Pero muy pocos. Pero muy pocos. Genera también problemas en el barrio a veces, ¿no? No te creía. No. No. ¿Sabes qué pasa? Que esto es un barrio constructivo. Aquí es lo mismo. Tú bebes ahí y la gente paga el Lenfrix. ¿No? Tú tienes Lenfrix. Yo tengo Lenfrix. Pues yo no lo pago porque me suelo por la ventana y veo películas en acción, 3D, como se da líneas fieladas, como se están pegando tiros. Pero es un barrio de gitanos y de respeto. Aquí viene el ayuntamiento a ayudar, vienen... Pocas veces. Sí. Sí, sí, sí. Sí, hombre, mira, estos suelos los ha puesto el ayuntamiento hace poco. Se hizo todo esto. Pues sí lo ha puesto todo el otro día. Había noticias que ponían que las brigadas de la limpieza venían escoltadas por la policía. Eso es mentira porque mi padre ya está trabajando aquí. Mi padre está trabajando aquí, barrendero, todo esto. Y no ha pasado nada. Nunca se pasa que los gitanos son racistas y nos tiran por piejosos. Eso es verdad. Yo he visto mucha gente... Pero mira lo que te digo. Si tu en paz, lo ves, ahora mismo va riendo. ¿Sabes lo que pasa? Que otros... Corta, hijo. El escupitaje no ha quedado bien, ¿no? Eso es verdad. Pero que huelen. Que hay muchos pasos que pasan y es como que te miran como... Ahí está, Abel. A ver cómo te mires yo a ti. ¿Te he dicho algo para que me mires esto así? Hay gente hemorragista. Que va el puto pero lleva razón aquí. ¿Lo mira con cara de asco o con cara de miedo? Con cara de asco. Sí, eso es verdad. Aquí es gente. Con botellas de agua, toma. A los barrenderos. Por ejemplo, esto de aquí. Ahí vivo yo. Que mi abuela es la gitana aurora. Yo le he visto dar una botella de agua a los barrenderos. Los barrenderos. Ayudándoles. Mi abuela, ¿sabe lo que hacía? Yo he visto a un payo, no es por nada. Un payo tirar la cima y yo he visto un gitano tirándoselo en la escalera. ¿Cómo nos saludamos? Mira. La abuela vivía ahí. ¿De la casa? ¿Y sabe lo que hacía mi abuelica hijo? Cuando iba a los barrenderos que van una vez al mes porque es como que tienen miedo. Me van a coger la… Ah, vienen una vez al mes los barrenderos. O cada cinco meses. Es como que van a coger la… Como que van a coger la… La gripe. La gripe. Me van a coger la casa. Toma hijo. Tíralo tú. Pues no tirarlo al suelo. Estabas en boca de su chope. Claro. Es un payo. 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 Pero un gitano va y te ayuda. Eso sí. Entre un gitano nos ayudamos todos. Entre gitano poco a poco nos ayudamos. ¿Vosotros habéis ido a la escuela aquí en el barrio? Sí. Sí. ¿Y cómo está la escuela? Porque sí que es cierto que yo he leído que remodelan una parte de la escuela. O hacen una escuela nueva hace pocos años. Antes estaba el culto. Sí. Pero es que eso es como un apoyo para nosotros. Vaya. Un apoyo. Los niños pequeños que tienen deberes van ahí y les ayudan a hacerlo. ¿Vosotros habéis hecho la ESO y ya está? La ESO y ya está. Yo primaria y primero yo. La mayoría de los gitano se quita. Pero claro, no valía para estudiar y antes de perder el tiempo ahí que no valdría, pues me puse a trabajar muy tempranada. A los 12 años ya me puse a trabajar. A los 12 años ya me puse a trabajar. Los gitanos son muy buscabidas. Y a los 12, 13 años se van a acheterrear. A ganarse cuatro pesetas en lo que sea. Yo no iba a estudiar un toque a eso. En cambio un patrio sentir hasta los 30 años viviendo de sus padres. En cambio el gitano a los 15 ya se busca la vida. Yo todo lo que le pueda quitar a mi padre de gastarse un euro mi se lo quito. Claro. Pero igualmente vosotros ahora, si lo volvierais a hacer, ¿volveríais a hacer lo mismo? ¿O decidirías estudiar un poco más? Yo estudiaría. Yo estudiaría. Y haría las otras cosas. La verdad, no iba a trabajar y estudiaría. Bueno chicos, nos vamos ahora hacia el machote le llaman, que es como una tienda. Me han dicho que hay un poco de todo. Es el corte inglés, digamos, de las viudas. Venden camisetas, jabones, comida y de todo. Querías enviar un mensaje al presidente del gobierno, ¿no? Antes de ir a la tienda. Pues cuando hubo la guerra esta de Ucrania. La guerra de Ucrania. Allí en el Sambiatur. Han cogido a los ucranianos. En la zona que estábamos antes, ¿no? Sí. Los han metido a todos ucranianos. Todos ucranianos. Jóvenes que no tienen madre y padre. Joder. Bueno. Hay que acogerlos, ¿no? Los cogieron, sí. Acogerlos, acogerlos. Sí, sí, sí. Le están ahí dando de comer y todo eso. Vamos, que tienen una casa ahí. Y... Son... Son buena gente, o...? A los primeros no. ¿No? A los primeros no eran buena gente. Son peleones. Es... Son... Es que no sé cómo decirte. Pero ya los segundo... Qué bien. Ya cuando los conocías así un poco, y ya cuando me ven, me ven y todo, me saludan y todo. Sí. Y hablan conmigo, sí. Es que... Pero las primeras veces... ¿Cómo te relacionabas con ellos? Ahí en español o no? Ah, están aprendiendo español, sí. Ahora sí. Hay muchos jóvenes de allí, hablas con ellos y bien. Pero antes... ¡Hostias! Nada más venir eran traicioneros. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Francisco. Francisco, ¿tú eres de aquí, del barrio? Me llaman Coque aquí, porque... La cresta ya... Ah, por la cresta. Ah, del personaje... El personaje de la que se avecina, Coque. Sí. Hostia, ya ves. Tiene ahí un parecido, ¿no? Sí. Y... Y... Bueno... Eres del barrio, ¿qué tal? Yo soy del barrio, vivo aquí, hace muchos años. Este barrio es un barrio, pues, que siempre está revuelto. Siempre está revuelto. Es un barrio muy revuelto, siempre. Sí. ¿Usted se dedica aquí a la tienda, o...? Sí. Ayuda a mis amigos de aquí, del fiosco. Y... Un poco más. ¿Y qué es lo que vendéis aquí en la tienda? Pues, de todo un poco. ¿De todo, no? Desde fruta, a comecolas, y a cremas, y... Shampoo, sí. Es un poco el gran supermercado del barrio, ¿no? Sí. Porque hay hasta camisetas y todo que se venden, ¿no? Sí, camisetas... ¿Realmente toda la fama que tienen las viudas es cierta? Este lado es el peor de todos. Pero sí, sí. ¿Qué es eso? En esta parte, pues, siempre hay conflictivos. Las familias se chocan. Hay muchos gitanos aquí, y siempre hay desavenzas entre ellos, no sé, y siempre salen a tiros. Se quemó la casa de una gente hace poco, ¿verdad? Sí, sí. Y quemó las casas para desahuciar a la gente, para no comprar las casas, para que no se meta nadie. Claro, porque yo he visto que en Idealista vale 15.000 euros comprarse una casa aquí en el barrio, pero viene con Ocupa incluido. Claro, eso es. Exacto. ¿Cómo echan al Ocupa? Pues no sé, a paladas o patatas, yo qué sé. ¿Mejor recomiendas comprar una casa por 15.000 euros aquí en este barrio? No. No. Tenemos que afrontar a las peleas. Muchas veces se juntan aquí cuatro o cinco grupos. Y pelean aquí mismo. Y compran cervezas, beben aquí, y los echamos, pero es imposible porque son cabezones. Se emborración para aquí los marroquíes, también está plagado marroquíes. Hay muchos marroquíes, no solo gitanos, hay marroquíes, y hay payos, y hay extranjeros, dominicanos. Desde hace unos pocos años hay multicultural, ¿no? Sí. Esto es multicultural. Mira, ayer aparcaron un coche aquí al lado para comprar unas cervezas o lo que fue, o hacerse unas pizzas. Cuando salieron ya no tenía alcance en el coche. Se lo han levantado. ¡Joder! Se vende... Es el rastro. Sí, sí, es el rastro. Es el rastro. Es el rastro. Es el rastro. Vale, vale. Escucha, aquí la especialidad es el patata. Exacto. Aquí la especialidad es el panil. Mira. Panil de chorizo, de queso, de atún, a un euro coma treinta. Pues haz el coche con los pies. No, lo hago yo. Verás qué pedazo de pepino es el mismo. Oye, pues vamos a probar uno, ¿no? Sí, dale. Sí. ¿Qué le quieres? El que mejor te salga. El que quieras. El de chorizo, el de chorizo, chalo, güey. Voy a poner un panil. Ponme tres y así lo prueba todo el mundo. Bueno. Espera. Un momento, un momento, un momento. Que tengo que ver. Mirad. Hostia, esto. Todo muy reggaetonero, eh. La cadena, la cadena de la metralleta, ¿no? Claro. Y con la bloc. Y con la bloc. Hostia, ya ves. Y también jabones. Compañeros. Se vende de todo. Ven, ven pa' aquí. No veas. Y hay otro futbolín, ¿qué pasa? Pues el santuario y los leones. Oye, ¿y os habéis enfrentado alguna vez las viudas versus los pajarillos? Sí. Sí. Sin ganas. Sin ganas. Las viudas. Ganas siempre. Me han dejado jugar, eh. Y no juego bien. ¡Que somos nosotros! ¡Que somos nosotros! ¡Jajajaja! ¡Grabamos! 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 ¡Ay, alma de mis mojos! Esto es lo mejor que hay. Cuidado, cuidado. Se me va a marcar la fotografía. Muchas gracias, eh. Es un... ¡Para Wichi! Lo pruebo aquí delante tuyo. Es una especialidad del Piosco Machote Abelida Segovia. 139. Ya ves. Está buenísimo, eh. Se ha pegado. Se ve, se ve, se ve. Está buenísimo, chavales. ¿Quieres probarlo? No. ¿No? Comer, comer. No, nada malo. Como lo como yo. Parece que vengo a Valladolid y lo de pegarle a la máquina es la moda, vaya. Es la moda, es pegarle a la máquina. Voy a golpearle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! Dale vosotros, que le dais más fuerte, no me engañéis. ¡Ve a este, este! ¡Ve a este! ¡Ve a este! ¡Ve a este! ¡Ve a este! ¡Joder! Bueno, chavales, voy a tener que seguir practicando porque no doy yo nada. Esto está buenísimo, eh. ¡Buenísimo, eh! Te lo recomiendo, tío. Te lo recomiendo. Vale, ahora que estamos entrando en la zona... Delicias, que obvio. Delicias. Delicias. Es la zona que es más chunga, ¿no. Más chunga, sí. Tienes shortings. ¡O posible! ¡Este es el nano! ¡Este es el nano! ¡Este es el nano! de todos pues parece que estamos entrando en esta que es la zona dicen donde más conflictos hay donde los últimos tiroteos de los últimos meses han habido mira esto es lo que se quemó verdad un edificio entero como si quema un edificio entero pues que echa gasolina y tal sabes que no me he pagado en 20 euros me debía pero para que veáis esto es lo que esto es lo que se quemó y ya no la gente la gente que vivía aquí donde vive ahora no vive allá en el barrio entiendo en esta parte sí que ya veo los que los portales están abiertos sabes qué pasa a veces quitamos los portales para vender porque no te los comienzas claro os lleváis el hierro no opa pues despedimos aquí el vídeo en esta plaza oye muchas gracias por enseñarme las viudas decidme que uno me diga cómo definiríais a vuestro barrio la polla muy sucio todo muy sucio todo hay que venir los barrenteros aquí coño que vengan los barrenteros ya yo lo tengo claro y tú muchas gracias chavales eh no